Pero el representante del reino de las tinieblas, Satanás, también estaba en esta confrontación, en este encuentro, se estaba diputando, amén, el destino de la humanidad. De lo que Jesús hiciera ahí, dependía nuestra salvación o nuestra perdición. Pero después de la tentación, después que Jesús vence, entonces dice que viene en el poder del espíritu. Dios te bendiga, Dios te guarde, como siempre, tu hermano evangelista Freiki Pérez acá, en tu programa, Excelencia Cristiana Televisión, tu segmento saliendo del anonimato. Estamos aquí porque creemos que Dios va a hablar a tu vida y como lo prometido es deuda, tenemos al ministro que otra vez vino, vino con una palabra terrible, hermano. Vino con una palabra desde lo más profundo, aleluya, de lo más profundo del corazón de Dios para hablar a nuestro corazón. Y hoy está acá y nos honra que él esté aquí. Así, ministro, Dios te bendiga y Dios te guarde, profeta. Amén, Dios te bendiga, un día más, querido hermano. Aleluya. Qué gozo, qué enorme placer. Qué privilegio poder estar un día más contigo cada vez que puedo venir, verdad, me siento bien regocijado, amén. Esto es algo tremendo, amén. Esto es una gran bendición y yo me siento contento de poder llegar a tu vida, a tu casa, a tu hogar con estas palabras, amén. De parte de Dios que sé, que sé, que van a nutrir tu alma, sé que van a ser como un refrigerio para tu corazón porque cada día aprendemos algo nuevo de la palabra de Dios porque ellas son nuevas cada mañana, ¿verdad? Aleluya, qué bendición. Así es, hermano. La palabra del Señor son nuevas cada mañana. Creemos que hoy Dios va a ser algo extraordinario. Así que no te muevas de tu televisión, no te muevas de tu celular, no te muevas de ahí porque Dios hoy algo impresionante hará en tu vida. Y hoy también estoy acompañado de una de las mujeres más hermosas de este mundo, mi amada esposa y a mí misma se esté presentando, por favor. Amén. Dios te bendiga. Te saluda tu hermana y amiga Franceli Bautista de Pérez. Siempre estamos aquí, ya usted sabe, para llevar una palabra de parte del Señor. Y hoy yo no quiero hablar mucho porque yo sé que viene algo muy fuerte. La segunda parte, lo que le prometimos, aquí está, porque de verdad que hay que aprovechar cuando son temas como estos que nos nutren y que verdaderamente nos ayudan a salir tal vez de una laguna que teníamos o de una enseñanza mal enseñada. Así que profeta, fluye ahí porque esto te quisiera. Así es, profeta, fluye. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Vamos a continuar con la segunda parte de nuestro tema, el recuento. Amén. El recuento. ¿Por qué es el recuento? Porque te estamos haciendo un resumen, un recuento de la vida de nuestro Señor Jesucristo. El hablar de Jesús es lo mejor que hay. El hablar de Jesús es lo mejor que hay. Mientras a otros, mientras a otros le gusta hablar de su testimonio. Mientras a otros le gusta decir que vieron al diablo, que estaban con el diablo, que comían carne, que comían gente. Aleluya. A mí me gusta hablar de Esquerrito. Él es las palabras. Amén. Él es el verbo. Amén. Y Él le dijo a los apóstoles, a los discípulos, ustedes no están limpios ni porque dan testimonio, ni porque danzan, ni porque hablan lengua. Ustedes están limpios por las palabras que han oído de mí. Ellas son las que limpian. No estoy en contra de los testimonios para que no me malinterpreten. Son buenos y edifican. Amén. Pero por encima de todo eso está la palabra de Dios. Amén. Amén. Y aquí tenemos el Evangelio de Marcos capítulo 5. Leímos el capítulo 4. Amén. En el mensaje pasado. Ahora vamos a leer el 5, que es el que va después del 4 para poder narrar bien, con profundidad. Amén. Marcos capítulo 4. Yo lo tengo por aquí. Busca tu Biblia, por favor, hermano, amigo, que estás ahora mismo en casita, en el hogar, en el trabajo. Si tienes tu Biblia en tu celular, por favor, ábrela conmigo. Vamos al Evangelio de Marcos capítulo 5. Vamos a dar un paseo por Gadara ahora mismo. Amén. La palabra de Dios son leídas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros. y nadie podía atarle ni aún con cadenas porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras cuando vio pues a Jesús de lejos corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo que tienes conmigo Jesús hijo del Dios altísimo te conjuro por Dios que no me atormente palabra de Dios amén Jehová Dios mío Jehová mi rey Jehová mi Dios Padre eterno gran Señor amado poderoso Dios en tus manos me encomiendo Señor yo sin ti no puedo hacer nada Dios nosotros sin ti no podemos hacer nada Padre te presentamos esta plataforma este mensaje las vidas que están oyendo que están escuchando gloríficate rompes cadenas obras con poder y gloria a Dios en el nombre de Jesús mira aquella persona que ahora mismo están atados por demonios influenciados aleluya declaramos liberación en ellos aquel que ahora mismo no se escucha donde quiera que se encuentre declaramos las palabras de liberación de sanidad de salvación a su vida en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo Jehová Dios mío habla cada vida cúbrelo con el Espíritu Santo llega a cada hogar a cada corazón habla a través de tu palabra Dios purifica a través de ella ministra nos Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo Dios por la palabra estamos en tus manos Señor mi Dios amén y amén el recuento nos quedamos en el capítulo 3 del evangelio de Juan hablábamos de quien era Juan el bautista hablamos de como Jesús siendo el hijo de Dios hablamos de como Jesús siendo la manifestación misma de Dios en la tierra va donde Juan para que Juan lo bautice Juan Jesús era que tenía que bautizar a Juan aleluya porque Juan no era el hijo de Dios Juan no era el Cristo Juan no era el Salvador Juan no era el Libertador aleluya pero vemos como Jesús aleluya se reconoce aleluya la posición de este hombre de Dios aleluya hacen falta hombres con esa humildad hacen falta mujeres de Dios con la humildad que tenía Cristo con la humildad que tenía Jesús aleluya necesitamos hombres y mujeres humilde en este tiempo aleluya aquí nadie vela por el bienestar de nadie aleluya usted sube un video a Facebook a las redes sociales a cualquier plataforma YouTube y la gente no dice nada aleluya la gente aleluya no le interesa esto porque aquí cada quien lo que busca es su propio bienestar su propio beneficio así es wow varón tú puedes subir un video para edificación a las redes y la gente lo mira y punto o sea tú no ves interés en los demás por el otro eso es falta de amor porque donde está el amor de Dios cuando una persona tiene el amor de Dios lo primero que hace es que reconoce quien tú eres sabe tu posición no te idolatra pero te honra como mujer como hombre de Dios que eres Jesús honró a Juan Jesús sabía quien era Juan Jesús reconoció quien era este hombre de Dios en el capítulo 3 Jesús he bautizado en el capítulo 4 de Mateo entramos a la tentación de Jesús y algo me agrada algo me gusta dice Mateo capítulo 4 que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo Jesús duró 40 días en ayuno y oración en el desierto 40 días sin comer 40 días sin beber solamente orando al padre en este trayecto entonces aparece el tentador le trae 3 ofertas que ya usted la conoce porque si usted es cristiano y ha leído Biblia ya usted sabe lo que sucedió ahí aleluya ahora bien varón en estas 3 ofertas la primera 2 Jesús la rechaza cuando viene la tercera oferta es la más grande es la más fuerte porque en un momento Satanás le mostró los reinos del mundo a Jesús todos los reinos del mundo usted cree que fue fácil lo que Satanás le mostró varón ahí había de todo ahí había droga había mujeres había alcohol había carros del año ahí había dinero había 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 corrupción aleluya esta es una oferta esta es una tentación que al 90% de que los hombres se la ha traído todos han caído han sucumbido ante ella aleluya los reinos del mundo y le dice mire estos reinos a mí han sido entregados y a quien yo quiero se lo doy como le fueron entregados cuando Adán cayó le arrebató los reinos del mundo el señorío la potestad el poder que había en Adán de enseñorialse sobre la tierra cuando Adán cae en pecado cuando Adán y Eva caen entonces Satanás le arrebata este poder le arrebata este señorío los reinos del mundo ahora ahora ya en ese instante en ese momento eran de Satanás he oído prédicas he oído enseñanzas que han dicho pero Satanás es un mentiroso porque le está ofreciendo a Cristo algo que no es de él si usted en la historia despacio se va a dar cuenta que él le ofrece a Jesús los reinos y Jesús nunca le dice mentiroso Jesús solamente calla y le dice Satanás apáltate de mí porque solo a tu Dios adorará y solo a él tú servirás y cuando usted en la historia si no te mete en el ámbito espiritual la va a ver como algo sencillo porque lo que Adán le pide es si tú te postras y me adoras aleluya cuando tú te postras ante alguien cuando tú te arrodillas ante alguien tú lo estás reconociendo a él por encima de ti tú estás reconociendo que esa persona está por encima de ti en autoridad en poder en dominio en mando en señorío porque tú estás humillado ante él si Jesús aleluya se postraba y adoraba a Satanás entonces con Jesús iba a acontecer lo mismo que aconteció con el primer Adán entonces ibas a caer wow muy fuerte y el plan de la redención no se iba a dar tú sabías que en ese lugar en el desierto en ese momento se diputaban dos reinos el reino de las tinieblas y el reino de la luz uno de los dos iba a ganar el representante del reino de la luz Dios humanizado estaba ahí Jesús pero el representante del reino de las tinieblas Satanás también estaba en esta confrontación en este encuentro se estaba diputando amén el destino de la humanidad de lo que Jesús hiciera ahí dependía nuestra salvación o nuestra perdición pero después de la tentación después que Jesús vence entonces dice que viene en el poder del espíritu lo llevó el espíritu que espíritu el espíritu santo al desierto cuando el vence la tentación en el desierto que entonces viene bajando entonces viene en el poder del espíritu por eso usted ve que cuando Jesús desciende Jesús le dice al ciego recibe la vista le dice al mudo habla le dice al paralítico camina le dice al endemoniado se libre porque ya Jesús estaba operando en el poder del espíritu santo alaba demasiado fuerte entonces en el mismo capítulo 4 dice Juan cuando Jesús se dio cuenta que cuando los fariseos y los escriba perdón se dieron cuenta que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan entonces se fue a Galilea para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo Galilea de los gentiles tierra de Natalí tierra de Sabulón al otro lado del mar el pueblo asentado en tiniebla vio gran luz y los que estaban en región de sombra de muerte luz le resplandeció esto significa el señorío de Satanás el poder del enemigo en esta ciudad lo que Jesús le está diciendo es mira Satanás te vencí en el desierto nos enfrentamos en el desierto ahora voy para donde está tu reino ahora voy para donde está tu señorío y de ahí te voy a sacar y de ahí te voy a vencer ahora mire algo ya él está en Galilea está en Galilea con los con los doce y de repente él dice vayamos al otro lado vayamos al otro lado se montan en una barca se van en el lago de Galilea y van de camino a una tierra llamada Gadara las tierras de los gadareno mientras van en la barca Jesús se duerme se va a la parte trasera a la popa y se duerme mientras la barca va navegando de repente se desencadena se desata una fuerte tempestad de viento las olas el mar se embraveció las olas golpeaban la barca la barca ya hace un día algo me llama la atención sierva que esta misma historia se registra en tres de los evangelios la registra Mateo la registra Lucas y la y la registra Marco dando a entender que esta historia es real y la barca si un día los vientos golpeaban la barca aleluya los vientos soplaban fuerte la barca estaba ya girándose de agua los discípulos se turban al ver lo que está sucediendo al ver lo que está pasando van donde el maestro donde es Cristo que está durmiendo y le dicen maestro pero tú no tienes cuidado despierta que nos vamos a hundir perecemos escuchen esto Dios alaba en esta barca con Jesús iban los doce ahí iba Juan iba Pedro y iba Andrés porque menciono estos tres porque estos tres eran pecadores ministro estos tres conocían este lago el lago de Galilea lo conocían completo porque pasaban todo el día y toda la noche en este lago pecando porque cuando viene la tormenta cuando llega el acontecimiento porque ellos se turban porque tienen miedo si eran hombres pecadores hombres que sabían de agua ah lo que está pasando es que todos los que estaban ahí nunca habían enfrentado un sismo una catástrofe en esta magnitud esto no era normal barón esto no era normal por eso cuando Jesús se despierta que hace Jesús Jesús reprende los vientos ay siento a Dios ve y y le dice al mar ay por lo siento a Dios calla y embudece por qué ahora por qué mire algo wow el tiempo no me da mire en Mateo no dice se desató una fuerte tempestad de viento o sea que lo que estaba atacando esa barca en ese momento estaba atado y fue desatado para atacar la barca donde estaba atado en el mundo espiritual y voy contigo ahora hermano y amigo a ti que estás en tu casa a ti que te encuentras en una situación difícil a ti que te ha preguntado que te ha dicho qué está pasando por qué estoy así no tengo paz no tengo aliento aleluya siento que estoy siendo sacudido lo que pasa es que se ha desatado aleluya lo que te está atacando no es normal pero llama a Cristo llama al maestro que está ahí acostado de pie quiero correr hay presencia hay presencia hablo contigo amigo hablo contigo mujer de Dios hablo contigo hombre de Dios hablo contigo es que lo que te está atacando no es normal yo he vivido eso en mi casa sierva aleluya yo he tenido una opresión a veces en mi casa que digo esto no es normal esto no es de Dios pero yo me levanto llamo al maestro digo maestro hablo contigo hablo contigo hablo contigo o sea que lo que estaba golpeando la barca estaba encadenado Dios mío tú sabías que hay espíritu que son tan fuertes hay demonios tan fuertes que tienen que estar encadenados así es y solo se sueltan para misiones específicas wow hay demonios hermano espíritu de la tiniebla que el señor los reprenda que están atados en lugares específicos y solamente son sacados de ahí para destrucción y por eso es que estuve hoy día hogares destruidos wow no sé por qué Dios me está metiendo por aquí este no es el tema yo estoy hablando de Jesús por eso es que estuve hoy día familia destruida por eso es que tú dices pero ven acá que pasó con fulano que predicaba que era evangelista que era pastor por qué lo veo hoy en un colmadón bebiendo cerveza wow por qué lo veo fumando marihuana por qué lo veo en cocaína por qué lo veo metiendo crack aleluya es que tú no entiendes que lo que haba que lo que te atacó fue desatado para atacarte a ti haba se va le va haba wow alguien a alguien Dios le está hablando alguien Dios está ministrando con estas palabras es que lo que lo que te atacó aleluya se desató gloria a Dios para atacarte a ti pero tú no estás sola mujer de Dios alaba tú no estás solo hombre de Dios recuerda 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 aleluya que tú le sirve a Dios aleluya y tu barca no se va a hundir tu barca no se va a hundir aleluya ahora Jesús se despierta Jesús se durmió con un propósito la revelación probar la fe de los apóstoles aunque Jesús físicamente estaba dormido su espíritu estaba vigente y eso pasa con nosotros cuando las pruebas nos azotan cuando los ataques nos llegan cuando las tribulaciones nos golpean nos sentimos solos siervas y decimos donde está Dios porque ni siquiera su presencia sentimos en nuestra vida no sé si a ustedes les ha pasado pero todo el que es cristiano que tiene un tiempo sabe lo que yo estoy diciendo hermano hay momentos que la prueba es tan fuerte la lucha es tan grande que tú te sientes que ya tú no vas más hay momentos que ya tú sientes el agua por aquí y tú dices bueno de esta no me salvo aleluya ahora si me ahogué aleluya los discípulos se sintieron solos aleluya pero el maestro estaba ahí lo que pasa que la fe de ellos estaba siendo puesta a prueba en ese momento por eso sierva varón de Dios cuando Jesús despierta tú sabes que lo primero que le dice donde está vuestra fe aleluya donde está a ti te pregunta Dios esta tarde amigo vecino hermano no sé donde está tu fe aleluya en quien has creído en quien has creído tranquila mujer de Dios tranquilo hombre de Dios no te esturbe el maestro va a despertar él va a despertar estoy prendido en Dios él va a despertar él va a despertar aleluya y la barca y la barca no se va a hundir aleluya los vientos van a ser reprendidos la mar se va a callar ama el nombre de Jesús ahora que hace Jesús reprende los vientos y le dice al mar calla y enmudece y yo pregunto porque no reprendió el mar y reprendió los vientos ah que hay un misterio tú sabías que la palabra viento en hebreo es soplo pero soplo es ruas y ruas es espíritu wow repito viento en hebreo es soplo y soplo es ruas y ruas es espíritu o sea que esos vientos no eran normales esos vientos estaban siendo provocados por demonios los demonios que habían en Gadara y te voy a dar una información de Gadara ahora mismo tú sabes para donde Jesucristo iba Jesús iba para Gadara y según investigaciones y datos en Gadara gobernaba un gobernador llamado legionario este espíritu tenía 72 mil demonios a su servicio lo que sucedió fue que cuando Jesús estaba desde aquel lado en Galilea que Jesús dijo vayamos al otro lado cuando Jesús expresó la palabra los espíritus demoníacos que estaban de este lado inmediatamente transmitieron la información al legionario que estaba de aquel lado y le dijeron hay problema para allá va un hombre peligroso aleluya para allá va a Cristo Eva para allá va el hijo de Dios no lo deje pasar si deja que ese hombre te llegue allá va a haber problema entonces aquel espíritu entonces aquel espíritu aquel gobernador de Gadara lo que hizo fue que activó sus demonios hundan la barca no lo dejen no lo dejen llegar y esos espíritu que atacaron la barca para hundirla entonces él lo desencadenó lo desató y lo envió para allá le dijo hundan la barca no permitan que ese hombre llegue y Jesús como Dios y como Cristo siempre va un paso adelante de Satanás ya él sabía la situación lo que hizo fue que se hizo el dormido aleluya para demostrarle a los discípulos y a los demonios que él es rey de reyes y señor de señores terminamos que pena porque ahora que falta pero gloria a Dios Dios mío de verdad que Dios hoy nos ha hablado hermano uno queda impactado por tanta revelación de Dios por tantas palabras de parte del cielo para nuestra vida hermano hoy Dios nos ha hablado y yo sé que Dios también te habló a ti así que recuerda que Cristo está subido en tu barca y si él está subido en tu barca él mandará a callar esos vientos él pues tiene el control de todo y yo creo que el ministro gloria a Dios él esté orando por todo el que recibió esta palabra hermano yo no sé cuánta parte vamos a tener que seguir grabando pero esto aleluya tiene que seguir tiene que seguir no estoy dispuesto este hombre está prendido en fuego y lo que tiene aleluya es necesario para una linda audiencia que está ahí así que mi hermano nos gustaría que ore por esta linda audiencia es una pincelada que hemos dado esto está empezando amén tú vas a escuchar muchos mensajes como este amén te vas a edificar Dios mío Padre eterno gran Señor amado poderoso Dios gracias por el momento gracias a Dios por esos hermanos que ahora mismo en su casa en su hogar han recibido esta palabra Padre mira aquello que su barca está siendo golpeada no permita que se hunda Dios reprende los vientos Padre manda a la mar a callar enmudece la mar Señor estamos en tus manos síguenos cubriendo guardando prosperando en el nombre de Jesús mira mis hermanos a mi lado Dios gracias por ello bendíceles cada día prospera de mar abre puerta Dios abre puerta en el nombre de Jesús Padre en tus manos estoy me cubro con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo cubro cada hermano cada persona que ha escuchado este mensaje con la sangre de Jesús en tus manos estamos Señor gracias por todo mi Dios permíteme volver wow pero siento un fuego tremendo que nos cubre permíteme volver a este lugar Dios a traer tu palabra sigue abriendo las puertas en el nombre de Jesús en tus manos estamos Señor mi Dios amén amén que el eterno Dios te bendiga de una manera extraordinaria recordándote que este fue este fue tu programa excelencia cristiana televisión tu segmento saliendo del anonimato creemos que cada vez cada día Dios te seguirá hablando así que por favor comparte esta palabra con un amigo un hermano un vecino con alguien que pueda ser edificado y que pueda edificar a otros suscríbete si no te has suscrito y por favor dale me gusta para que este video siga siendo recomendado así fue tu hermano evangelista freaky pere tu hermana franchelli bautista de pere tu hermano rada mes de los santos lo pueden buscar así en las redes sociales gloria al señor ya ustedes saben esto fue hasta una próxima que el eterno Dios te bendiga hoy mañana y siempre estamos saliendo del anonimato chau chau